Hola amigos de BRS, soy Juan Luis Moreno de AMC El Salvador. Es un gusto saludarlos. Espero que estén bien, que poco a poco las cosas vayan mejorando y normalizándose en Bélgica. Por acá nosotros ya esta semana arrancamos con la apertura económica. Esperamos que poco a poco las cosas se vayan normalizando. A petición de Kurt, le estoy haciendo este video en el cual me ha pedido que les diga en qué más nosotros quisiéramos que nos apoyaran. Conversando con Kurt, Patricia y Filipe, hablábamos que siempre hemos estado, seguimos estando muy agradecidos por todo el apoyo brindado durante estos más de 5 años, en el cual pues hemos ido viendo cómo AMC ha ido mejorando en muchas cosas gracias al apoyo y a la previsión que ustedes han hecho con nosotros. Ahora, algo que podríamos pensar en hacer y que también lo conversamos. Nosotros revisamos el tema de nuestra visita a Honduras, en el cual conocimos los jóvenes emprendedores y también la visita a sus instalaciones y también a conocer el banco KBC. Y todo eso nos da la pauta de que podríamos, con las otras empresas a las cuales ustedes dan asesoría, podríamos compartir de esta manera, haríamos nosotros un intercambio de experiencias, conocimientos, lo cual sería bienestar para todos. Y por supuesto siempre bajo la campana o bajo la supervisión o inspección de ustedes. Eso creo que nos serviría bastante. Muchísimas gracias de parte de AMC, de parte de Adel Morazán, siempre agradecido con ustedes por todo el apoyo brindado. Gracias.